Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día estamos en una nueva noticia de Watch Dogs y es que saldrá el día 21 de noviembre, estaba previsto para mañana martes que bueno se supiera tanto la fecha de salida como el trailer que se ha desvelado hoy, pero parece ser que un nuevo error humano a conciencia, por decirlo así claro y raso, lo ha terminado adelantando y es que en Youtube se ha filtrado el vídeo cuyo enlace tendréis en la descripción de Watch Dogs un trailer impresionante del sandbox Ubisoft que se pondrá a la venta el día 21 de noviembre para Playstation 3, Xbox 360, Wii U, PC y otras consolas de nueva generación como Playstation 4 y Xbox 720 esperemos que, a ver si es la fecha de salida el día 21 de noviembre o se retrasan un poquito más hasta fecha de lanzamiento de las respectivas consolas Next Gen así que ya tenemos fecha de este juegazo que yo creo que será insignia, juegazo insignia de la siguiente generación de consolas y nada más, nos vemos en la siguiente ya sabéis, comentar, like, favoritos y nos vemos en la siguiente